Yo, como dice, como dice, cuidao Yo juro que a veces tiro buena improvisación Y este beat, y este beat, no excepción Y este beat, y este beat, es la pura decepción Cuidao, y te tiro, y te tiro Te escribillo, te escribillo Así de sencillo Porque tú sabes que siempre brillo Por eso el sol no sale Mientras que tu novia está forzada Yo directo pa' go talent Si esto fuera juego, tus mentiras por la boca salen Tú te pareces a Michael Phelps Porque no hay agua, pero sí fluidez Como yo, como yo Te mamás, bicho, solo ves, poco yo, poco yo Si quieres, vente, 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 my bro Porque andamos con Jazz, el solo rosano Mi bro gato Nos vamos de quiño y después nos vamos Tú lo sabes Tú lo sabes Tú lo sabes Juan 23 Pero yo soy Mateo Luca 3 Porque este mamabicho Tú perdiste ya la fe Oh shit, forget Oh shit, forget Yo soy Mateo 2 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 Gracias.